hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hacer un rico batido de piña colada y los ingredientes son los siguientes medio vaso de leche semi desnatada sin lactosa para aquellos que sean intolerantes a la lactosa 200 mililitros de agua de coco la podéis encontrar en el supermercado un bol de piña natural que ya previamente la he cortado pero también podéis utilizar piña en almíbar de esta que viene en latas y voy a acompañarlo también con unas semillas de chía en la batidora tenemos la piña cortada echamos el medio vaso de leche sin lactosa los 200 mililitros de agua de coco y todo esto lo vamos a batir mirad la cantidad que ha salido porque se queda como con espuma vale está muy rico ahora lo vamos a servir lo acompañamos como he dicho de unas semillas de chía también me gusta echarle fijaros que tiene espumita por arriba bueno y está el batido de piña colada está buenísimo ya sabéis que la piña sirve para adelgazar y quemar grasas si queréis probarlo en casa os invito podéis seguir mi canal como siempre y si os ha gustado le podéis dar al like adiós amigos chao